a la máquina de pensar cómo andan, cómo lo pasaron, supongo un fin de semana agitado, por lo menos en cuestiones futbolísticas, no todo el mundo anda en el tema del fútbol realmente, pero bueno, este hubo el clásico, un clásico muy sorprendente para muchos, obviamente, para muchos quedamos contentos y otros no quedamos tan contentos, Posi y yo sí, por ejemplo, el flaco Germán no quedó para nada contento, así que no vamos a hablar del clásico, también hubo un partido muy importante ahí entre Defensor y Rentista, un partido sorprendente que habla de lo irregular del fútbol uruguayo, donde ganan unos, pierden otros, Defensor hace dos semanas le ganó a Nacional y ahora perdió de una forma increíble frente a Rentista, en fin, ustedes escuchan la máquina de pensar porque quieren hablar, quieren escuchar, saber de literatura, de cultura, nosotros le hablamos de fútbol, pero hay cosas que hay que comentarlas porque sorprenden y el fútbol se va convirtiendo de alguna forma en algo emocionante aquí en Uruguay, no demasiado lindo para ver, pero bueno, al ser en el caso del clásico, era lindo para ver. Amigos, estamos aquí en control de emisiones, los dijimos, está Jorge Poz y lo tenemos al flaco Germán en la puesta a punto, en una semana que hablaremos de alguien que de alguna forma, hablamos hace un par de años en la máquina de pensar, pero hablamos muy poquito, ¿no? Me refiero a una filósofa, Hannah Arendt, en su momento, creo que en el 2010, cuando arrancó la máquina de pensar, hablamos de Nina Simone y Hannah Arendt, las vinculamos porque no tenían nada que ver ninguna con otra, salvo en algo en la actitud de rebeldía, son mujeres rebeldes, mujeres que se opusieron al estatus quo de sus respectivas disciplinas, de sus respectivas actividades, y son mujeres que tenían un carácter muy fuerte, una gran seguridad en sí mismas, o por lo menos que supieron combatir el estatus quo, y en el caso de Hannah Arendt, bueno, se trata de una filósofa alemana, judía, nacida en 1906 en Alemania, y murió en el año 75, en Nueva York, Hannah Arendt, están dando en estos momentos una película dirigida por Margaret Montrota, con una gran actuación de Bárbara Sukhova, Bárbara Sukhova, no sé si la recuerdan, es la misma que había trabajado con la misma directora, Margaret Montrota, en una película sobre Rosa Luxemburgo, sobre una, otra biopic, si se quiere, otra película biográfica, en este caso, Hannah Arendt, es la película que están dando en Montevideo, en cartelera, en cines, vale la pena, Bárbara Sukhova hace un gran, gran papel, se mete en esta Hannah Arendt, en la cual se cuentan solamente tres o cuatro años de su vida, quizás los momentos más álgidos de su carrera como filósofa, cuando pide ser llevada a Israel, porque se produce el juicio, un juicio a un nazi llamado Adolf Eichmann. Para hablar, para hablar, para dar una perspectiva, un panorama de lo que ha sido esta filósofa, Hannah Arendt, vamos a conversar con Anabella Dipego, ella es doctora en filosofía, es magíster en ciencias sociales, es licenciada y profesora en filosofía en la Universidad Nacional de La Plata, y sobre todo es alguien que se ha interesado mucho por Hannah Arendt. ¿Cómo andás Anabella? Hola, buenas tardes Pablo. ¿Cómo andás? ¿Tú hiciste la tesis de doctorado sobre Hannah Arendt? Sí, 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 sobre, bueno, un tema vinculado en parte a la película, porque en última instancia me parece una de las cuestiones que trata de plantear la película es el proceso de pensamiento y cuál es la relevancia de pensar por uno mismo y las consecuencias que eso puede tener en las condiciones de la sociedad contemporánea. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo, vamos a tratar de explicarlo, pero estoy, está muy bien lo que acabas de decir ya arrancando, porque me parece que Hannah Arendt lo que demuestra, hay un artículo que estuve leyendo por ahí, que decía lo siguiente, Hannah Arendt era tan segura, tenía tanta seguridad en sí misma que se permitía dudar, y eso me parece extraordinario, porque no es fácil para un filósofo, un pensador dudar de cosas que todo el mundo da por supuestas, ¿no? O sea, dudar de cosas que parecen incomovibles. Sí, sí, y ese es el punto seguramente de la controversia que despertó en su momento el libro, y que curiosamente en Buenos Aires el estreno de la película ha resucitado de alguna manera, porque, bueno, hay mucha gente que se siente muy molesta, digamos, al ver la película por el planteamiento de Hannah Arendt, digamos, casi todos admiten que la película es muy buena, pero que el planteamiento de Arendt sigue siendo sumamente controvertido, pero lo curioso es a veces que este malestar que genera no da lugar a la discusión, que creo que sería lo más interesante, digamos, dar oportunidad para ver y revisar la actualidad de las tesis que Arendt sostiene en ese libro, que no tienen que ver solamente con el caso Eichmann, sino fundamentalmente con un análisis de la sociedad contemporánea y del derrotero de la época moderna. Sí, ella lo plantea incluso con una cuestión más como absoluta, el tema del mal, ¿no? La banalidad del mal. Si te parece, Anabella, vamos a hacer un, vamos a contarle a la audiencia un poco el contexto de esto, que no todo el mundo lo conoce. Bien. En Argentina estaba este hombre, un nazi, escapado, que le zafó, digamos, de los juicios de Nuremberg, llamado Adolf Eichmann, y los servicios secretos israelíes lo secuestran y se lo llevan a Jerusalén para hacer un juicio donde, bueno, va a ser un juicio supuestamente ejemplar, ¿no? Y ahí hay todo el problema de si se puede hacer un juicio secuestrando al acusado. Ya con ahí está medio complicado. Y esta mujer llamada Hannah Arendt, que era una filósofa muy conocida, llama por teléfono al New Yorker y le dice, yo quiero cubrir el juicio a Adolf Eichmann. Ir como una periodista, como una corresponsal. Exactamente. Y la manda. ¿Y qué pasó? Con el antecedente que ella tenía de haber escrito su libro sobre los orígenes del totalitarismo en 1951, que es uno de los primeros libros que trata justamente de analizar el nazismo, pero no solamente como un fenómeno alemán, sino qué implicancias tiene en cuanto a las transformaciones de las sociedades modernas, digamos, ¿no? O sea, ¿cuál sería el peligro en realidad de, o cuál, cómo hunde el nazismo sus raíces en la tradición occidental? Ahí va. Y, bueno, en el proceso con Eichmann, digamos, lo que ella, fundamentalmente, la tesis que elabora, que es muy controvertido y es el subtítulo del libro, aunque curiosamente aparece muy pocas veces mencionado en el libro, aparece solo tres veces, es la tesis de la banalidad del mal, y que, digamos, tiene que ver, por eso vamos a tratar de explicarla en relación con dos transformaciones, digamos, por un lado con el pensamiento en la época moderna, la capacidad que tenemos de pensar, porque la tesis de la banalidad del mal remite a que Eichmann es incapaz de pensar, ¿qué quiere decir esto? Y, por otro lado, con el desarrollo de cierta tendencia en la época moderna a la escisión entre lo público y lo privado. Muy bien, entonces va, tenemos que Hannah Arendt va a Jerusalén, va a un juicio que, bueno, que tiene sus, sus, este, como es una forma, estamos, hay que pensar que en el año, bueno, cuando transcurre el juicio, la Segunda Guerra Mundial estaba hace 15 años, no había pasado hace tanto tiempo, digamos, estaba muy fresca y se empezaba a mostrar el tema, bueno, de la Shoah, del exterminio, del holocausto, y Eichmann ahí en una jaula, digamos, de cristal, que eso en la película aparece, este, como el documental, las verdaderas imágenes, este, él trata de defenderse, en fin, y esta mujer, esta filósofa, dice algo que, que por lo menos en la película, te preguntan, a veras, porque también, digo, este, para mí es una observación que me pareció muy femenina, me pareció una cosa, digo, esto solo una mujer, o es más que nada una mujer que dice lo siguiente, Adolf Eichmann no parece un gran nazi, un gran malvado, no era el malvado que yo esperaba, es un pobre, es un don nadie, o sea, y hace una y otra vez hincapié en lo que parece, en la cara, cómo se muestra, todo, ¿no? Hace una observación, y a partir de esa observación empieza a analizar, ¿cuál es la conclusión? Bueno, respecto al juicio en general, es, el juicio de Eichmann es muy importante porque imagínate que es uno del, es el primer juicio después de los juicios de Nuremberg, el único antecedente, digamos, al juicio de Eichmann es el juicio de Nuremberg en Alemania, que había sido llevado a cabo por las potencias aliadas, digamos. Después, en Alemania no hubo otros juicios, hasta que pasó lo de Eichmann y se reabrieron una serie de procesos posteriormente, así que el juicio de Eichmann es un punto de inflexión en este proceso, digamos, de reapertura y problematización y tematización del pasado nazi. Incluso dentro de, la película lo plantea dentro de Jerusalén, porque era algo bastante complicado para las nuevas generaciones como tematizar ese pasado. Y respecto a esta caracterización de Eichmann, un poco lo que Arendt quiere mostrar es que nosotros tendemos a representarnos que si hay alguien que es responsable de un mal, de un mal sobrehumano o de las características radicales o extremas que implicó el nazismo, tendemos a representarnos a esta persona como una especie de satanás, de fisto, alguien diabólico, alguien con intenciones malignas, alguien que está dispuesto a destruir todo. Y este es el punto, digamos, que cuando ella ve a Eichmann no se encuentra con una persona como alguien que tuviese especialmente intenciones malignas, que estuviese dispuesto a destruir el mundo. Un súper asesino, no se encuentra con eso, sino más bien un burócrata. Exactamente, con una persona que es un hombre normal, es un hombre común que se ampara en esta especie de decisión entre lo público y lo privado. Como decir, bueno, en el ámbito público yo tengo que cumplir órdenes. Mi deber a un juramento, al Führer, a la Alemania nazi, y yo no puedo juzgar ni decidir ahí por mí mismo. Solamente tengo que hacer lo que me dicen. Ahora, yo en el ámbito privado no tengo problemas con los judíos, tenía amigos judíos, conocía judíos, protejo a mi familia, soy un buen padre de familia, soy buen vecino. Entonces, esta idea de que alguien puede escindir lo público y lo privado y cometer actos terribles que impliquen, digamos, con consecuencias políticas y públicas, y sin embargo, concebir que no es de alguna manera culpable porque solo está siguiendo órdenes y eso escapa a su esfera de acción y decisión. Es la idea de que no soy responsable porque yo lo único que hago es, en este caso, es ordenar, digamos, un viaje en tren, digamos, de prisioneros. O sea, es una cuestión medio administrativa. Yo estoy en una unidad operativa de una larga cadena. Exactamente. Es como soy parte de un engranaje en el cual cumplo mi función. Mi función era simplemente transportar a los judíos. Y vos dijiste una cosa que lo dice Arendt, y es terrible, es que en su vida normal era una persona normal. Exactamente. Pero el punto es que Arendt no cree que Eisman no sea responsable. Eso es lo que él, el discurso que él ha construido, digamos, para explicar su participación y no sentirse responsable. Pero ella cree que Eisman es responsable, que debe ser juzgado e incluso está de acuerdo con la pena de muerte, con el arcamiento de Eisman. Sí, sí, lo dice. De manera que no hay que confundir que ella reconozca el discurso y trate de dar cuenta de cómo funciona Eisman a que esté pensando que Eisman tenga razón en lo que dice. Claro, claro. Ella quiere tratar de comprender el mecanismo de cómo una persona normal puede llegar a ser tanta monstruosidad. Exactamente. ¿Y por qué es importante esto? Porque si no hubiese sido por Eisman, supongamos, pero por muchas otras personas, alemanes comunes que formaron parte de los campos de concentración, como médicos, guardianes, todo el aparato administrativo de los campos, no hubiese sido posible montar ese aparato de matanza masiva. Es que es una industria, era la idea de la concepción industrial, la industrialización a la fábrica de la muerte, ¿no? Claro. Pero el punto es que estas fábricas, esas fábricas de la muerte, no dependen solo, digamos, de líderes convencidos ideológicamente, que los tiene que haber, pero no es que esos líderes tienen que convencer a todos los que participan de esa maquinaria de que compartan sus convicciones ideológicas, sino que pueden servirse para esa maquinaria de los hombres comunes. Bien, hasta ahí, y digamos, los hombres comunes como Eisman pueden decir, hay leyes, hay instituciones, bueno, yo no sé qué seguir las instituciones, las leyes en ese momento, bla, bla, bla. Pero hasta ahí hace un enfoque, digamos, esta mujer que ya sorprende, ¿no? Dice, el super asesino es una persona normal, ¿no? Sí. Eso es lo primero. Y después agrega en esa larga cadena, como decís vos, de esa industria, digamos, de lo que pasó, en ese capítulo tan oscuro como es el exterminio, dice que hay otros capítulos. Te referís al, por ejemplo, al de los consejos judíos. Claro. Entonces ella toca ese otro tema, el de los consejos judíos, que vamos a aplicarlo, y ahí estalla todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el tema que sale en realidad durante el juicio, cuando declaran distintas víctimas y sobrevivientes del holocausto, es el papel que habían desempeñado los consejos judíos organizando, de alguna manera, la evacuación de los judíos de los guetos, porque los nazis llegaban, digamos, y pedían listados de quienes habitaban en el gueto, cuántos habitantes había, y organizaban las deportaciones en base a toda esta información que les iban dando los consejos judíos. Y eso, digamos, no está explicado en la película, pero yo lo he leído en otros lados, también que se explica, una de las explicaciones es que, bueno, que hay una larga tradición de progroms y de, ¿no?, en Europa, donde los consejos judíos son los que articulan, digamos, la resistencia, y a veces también tenían esa cuestión, ¿no? Claro, lo que uno puede decir, que es cierto, en un primer momento, los que formaban parte de los consejos judíos podían no saber qué es lo que los nazis hacían, digamos, con las personas deportadas, pero... No, y hay un detalle también, es que para todo el mundo en ese momento, igual que para el resto de la comunidad, era inimaginable que hubiera una operación de exterminio total, ¿no? Sí, claro, digamos, era, era, eso es lo que Arendt también denomina que era muy difícil de creer lo que ocurría en los campos, porque nosotros tendemos a pensar con la lógica de que algo se hace porque es útil para algo, y en realidad lo que pasaba, exterminar a los judíos en el medio de una guerra que Alemania tiene abierto en dos frentes, occidental y oriental, en realidad era algo antiutilitario, o sea, Alemania le hubiese convenido militarmente no gastar recursos en trasladar judíos, en montar campos de exterminio, sino en fabricar armas y fortalecer los frentes de lucha. Sí, 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 sí. Entonces, algo que no responde simplemente a una utilidad, a nosotros nos es difícil, bueno, ¿cómo es? ¿Para qué se hizo esto? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? Exactamente, ¿no? Esa es otra de las características que para ella desafía nuestra comprensión del totalitarismo, porque no se puede explicar en términos utilitarios, de algo que sea útil para un fin determinado. Yo lo que me imagino, viendo un poco la película también de Arendt, y para hacer una, tratar de entender lo que, el escándalo que generó esta mujer, y las pasiones que generó terrible, sería trasladarse ahora a nosotros, al cono sur, en el pasado reciente, y si alguien dijera algo similar de nuestro pasado, de las dictaduras. Bueno, yo creo que es un tema, digamos, porque justamente lo que Arendt trata es de, que me parece que es un proceso que nos debemos en parte con nuestros pasados recientes en América Latina, es un poco de analizar la posición de todos los implicados, el margen de acción de los implicados, y las responsabilidades de los diferentes implicados, y esto implica que no es tan sencillo, digamos, simplemente distinguir entre buenos y malos. Claro, claro. Si es todo un proceso, ya empieza a haber muchos grises. Exactamente, donde hay que discernir exactamente el caso de las distintas organizaciones, las distintas personas, cómo actuaron, y también las circunstancias de, que ella denomina de colapso moral, porque en parte los nazis crearon esa situación en donde no había posibilidades de decidir entre hacer un bien, digamos, y un mal, porque la situación era tener que decidir entre un mal o un mal peor, digamos, ¿no? Entonces, eso hace a una situación de colapso moral que tiene que ser ella en un momento, dice, el marco de análisis. Ella dice, yo no estoy pidiendo porque no había posibilidad de resistencia. No está juzgando a los consejos judíos ni a los líderes judíos porque no resistieron, pero sí porque a lo mejor entre, digamos, la colaboración activa y la resistencia activa, que serían muy contados casos, y el más, digamos, recordado que ahora se cumple un aniversario, 80 años, el levantamiento del gueto de Varsovia, habría posibilidades mínimas de acción entre esos dos extremos, ¿no? Y eso implica toda una serie de grises en las responsabilidades de cada uno y en los actores implicados. ¿Qué es lo que se debe hacer, digamos, un análisis del pasado que se atreva, digamos, a trasvasar un poco esas versiones simplistas de buenos y malos, digamos? Sí, o de víctimas y, digamos, que las víctimas existen y son víctimas y todo, digamos, el degradé que puede haber entre los victimarios y las víctimas, ¿no? Porque entre los victimarios y las víctimas hay toda una sociedad que, bueno, hay un proceso que es complejo y que precisamente por eso levanta tantos problemas, digamos. Nosotros acá, si Hannah Arendt lo dijera ahora acá, bueno, la colgaríamos, por lo menos en Uruguay, sí, sí, le dirían de todo, digamos, ¿no? Porque proponerse dudar de determinadas cuestiones tan sólidas. Anabella, un poco para ir cerrando la charla, me gustaría, yo sé que es medio complejo lo que te voy a pedir, pero si podés explicarnos cómo es que ella llega a la idea de que Eichmann es una persona que no puede pensar. Bueno, creo que ahí está uno de los puntos centrales porque en medio de su análisis de que, digamos, de las derivas de esta banalidad del mal y de los escasos márgenes de acción que hay, lo que más le llama la atención es esta idea de que Eichmann no es capaz de pensar y que no debemos confundir con que Eichmann no sea capaz de algún tipo de razonamiento, digamos, ¿no? Ni de conocer, ni de hablar lógicamente. O sea, Eichmann puede razonar, digamos, en cuanto a cualquier tipo de racionalidad, medio fines, de intereses. Lo que ella está pensando como incapacidad de pensamiento es una capacidad, digamos, de reflexionar críticamente. Y esto tiene que ver con la capacidad de poner en cuestión las las normas sociales establecidas o las órdenes o los mandatos dados. Es decir, un pensamiento puede ser simplemente entender una orden y cumplirla. Y esa persona razona, digamos, correctamente. Pero pensar para él tiene que ver con poder juzgar si esa orden debe ser respetada o no, o si esa orden es injusta o si esa orden es criminal. Sí, 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 es inhumana, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Sí, sí, te destruye inhumanamente, claro, claro. Entonces, ella lo que dice es si, no, no hay una protección o remedio contra el totalitarismo, pero si acaso, digamos, podemos pensar qué es lo que podría hacer frente a una situación análoga como el totalitarismo, sería esta capacidad propia que cada uno tiene de pensar y juzgar por sí mismo las normas establecidas. Porque simplemente acatar normas, digamos, es muy fácil que cuando se reemplazan por otras normas, nos acomodemos rápidamente aunque esas normas sean criminales. Que eso es lo que pasó, digamos, en la Alemania nazi. Claro. ¿No? Entonces, y el punto es que para ella hay en las sociedades actuales una creciente incapacidad de pensar. Y por eso el peligro sigue siendo, digamos, un peligro, no es solamente el de Eichmann, porque Eichmann, digamos, es también un producto de esta tendencia de las sociedades modernas, en donde cada vez la capacidad de pensamiento se va como acotando y es algo cada vez más difícil de desarrollar, digamos. Muy bien, Anabella Dipego, te doy las gracias por ayudarnos a abrir esta semana dedicada a Hannah Arendt. De última, creo que vamos a terminar todos los días planteando lo mismo, ¿no? Hay que tratar de pensar, ¿no? Hay que tratar de pensar. Exactamente, a propósito del nombre del programa. Ah, sí, sí. Te mando un abrazo desde acá de Montevideo, Anabella. Bueno, espero que vean la película y que los invite a leer el libro y a leer sobre Hannah Arendt. Dale, chau, chau. Chau, gracias. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Estamos, amigos, vamos a cambiar, empezamos con Hannah Arendt, vamos a ver si hablamos durante la semana y hablo, me parece muy bien recomendarles la película sobre Hannah Arendt, se llama así el título y todo dirigida por Margan en Bontrota, que están dando ahora en la cartelera montevideana, vale la pena, es una película que permite pensar, pero ahora vamos a pensar en otra cosa, vamos a pensar en Mario Lebrero para armar, vamos a darle la bienvenida a Jesús Montoya Juárez. ¿Cómo anda Jesús? Muy bien, gracias. Jesús Montoya Juárez es el hombre que escribió este libro, hizo esta, esta, es una, es una tesis, ¿no? O un trabajo. Sí, es un trabajo académico, que tiene también una parte quizá menos académica más, tipo ensayo, ¿no? Pero. Sos profesor contratado, Juan de la Sierva, miné con la Universidad de Murcia, vivís en Murcia. Exactamente, sí. Pero sos de Granada. Soy original, originario de Granada, sí. Y es que, este, ¿cuándo te vino el interés? Mario Lebrero para armar, Jorge Barlota y el libertinaje imaginativo, es el subtítulo. Exactamente. ¿Podemos explicar este subtítulo? Y, bueno, hablando con el, con el, con el editor, ¿no? Una de las cuestiones que yo en el, en el libro dialogo, discuto, es con la lectura que hizo Ángel Rama, que condicionó mucho la primera lectura que se hizo de los textos del Hebrero. Ángel Rama fue el que acuñó en, en, no en Cien Años de Raros, sino en un texto donde revisa esa tradición de lo raro del año setenta y dos, el término, el libertinaje o el, o el, el libertinaje imaginativo, ¿no? El, el casi, casi, el, bueno, el, es una etiqueta, digamos, que, que yo creo que le, que, que lo viste muy bien, ¿no? Y lo define muy bien al Hebrero, o lo que hace el Hebrero, aunque él lo hizo un poco para, para criticar, ¿no? Entre el elogio y la crítica, ¿no? El, 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 la etiqueta es un poco elogiosa y también critica con respecto a lo que hace el Hebrero. Y, y bueno, y hablando con el editor, con Pablo Arari, eh, bueno, vimos que, que casaba muy bien, ¿no? Con, como subtítulo, después de Mario Hebrero para armar, ¿no? Pero el hecho de, 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 de plantear el libertinaje imaginativo no es una forma de, de calificarlo o de descalificarlo, porque, digo, ¿qué pasa? Cuando uno ve la palabra libertinaje, digo, bueno, capaz que yo lo asocio a la palabra caos o al desorden, digamos, que, eh, ¿no? Libertinaje imaginativo. Incluso, no me da la idea, a mí, de, de demasiada imaginación, sino de algo medio caótico. Claro. Precisamente, la crítica, las palabras de Rama iban dirigidas a, eh, recomendar al Hebrero una cierta restricción en el empleo de la imaginación. Eh, lo que yo trato de hacer es, en, sobre todo en la segunda parte del libro, es describir cómo funciona ese libertinaje imaginativo y tratar de borrar, eh, todo vestigio negativo, ¿no? En, 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 en la expresión libertinaje imaginativo. Eh, porque creo que se ha tendido, eh, tradicionalmente, no solamente en Uruguay, sino en otras partes del mundo, a valorar la literatura en la medida en que, eh, encierre o plantee una cierta crítica social o política. Eh, y en ese sentido, el libertinaje o el exceso de imaginación podría, eh, ir en detrimento, digamos, de la, eh, del realismo social. En mi opinión, eh, hoy día, quizá lo más, eh, a vangar, digamos, es lo más políticamente válido, ¿no? Entonces, en ese sentido, la literatura del Hebrero es un, es un faro, digamos, para la nueva narrativa contemporánea. No, pero aparte, no solamente por la cuestión más bien testimonial que puede tener la literatura, sino que me parece que detrás de esa idea de libertinaje imaginativo está la idea de que, eh, la literatura toda debería tener un cierto orden, una estructura y que si no tiene una estructura entonces yo venía pensando uno puede hacer más hincapié en la intensidad de la narrativa que te mueva, que te conmueva o otros pueden hacer más hincapié en la estructura, que sea planteo, nubes, enlace, que esté bien estructurado y esa idea de libertineje imaginativo da la idea como que no hay estructura o está un poco desestructurado, creo que incluso vos mencionas ahí unas palabras del hebrero donde él dice que Ángel Rama lo leyó bien pero que no lo entendió. Claro, sí yo creo que el caos tiene también una estructura y lo que trato de hacer que es un poco lo que el hebrero no quiere que hagan los críticos los críticos quiere el hebrero que atiendan a la experiencia comunicativa, digamos, no tanto a la cuestión formal es tratar de desmenuzar como la imaginación del hebrero funciona en algunos textos narrativos del primer periodo y sobre todo de la segunda etapa del hebrero Acá dice, efectivamente Rama me leyó con gran agudeza dice el hebrero pero estaba equivocado se encontró con formas y estructuras de tipo más bien fractal cuya coherencia y cuya lógica interna no supo captar si te parece vamos a la pausa porque me interesa terminar aquí este bloque y después tratar de descifrar qué significa esto que el hebrero dice cuando dice se encontró con formas y estructuras de tipo más bien fractal cuya coherencia y lógica interna no supo captar eso lo decía el hebrero de su propia literatura y es algo que vos lo planteás el tema de la fractalidad que es una cuestión media sofisticada que vamos a esperar a la pausa vamos a la tanda y después seguimos conversando con Jesús Montoya Juárez autor de Mario Lebrero para armar Continuamos amigos aquí estamos en La Máquina de Pensar estamos conversando con Jesús Montoya Juárez él es español nacido en Granada vive en Murcia trabaja en la Universidad de Murcia y es el autor de Mario Lebrero para armar Jorge Barlota y el libertinaje imaginativo estamos hablando con Jesús también porque hay un detalle que voy a decir es que lo vamos se va a presentar este libro el miércoles el miércoles se va a presentar en en la diaria en la diaria a las 7 y media a las 19 café la diaria bueno ahí se va a presentar Mario Lebrero para armar ahí va a estar gente hablando sobre este tema y fundamentalmente sobre Mario Lebrero un autor que de alguna forma ha hecho como una explosión este año en Buenos Aires ha sido sorprendente y bueno y como todo siempre que hay una explosión en Buenos Aires empiezan a arrancar los ecos y las ondas antes de la pausa yo leí esta frase de Mario Lebrero hablando sobre Ángel Rama que fue el que lo calificó y donde él dice efectivamente Rama me leyó con gran agudeza pero estaba equivocado Lebrero dice se encontró Rama con formas y estructuras de tipo más bien fractal cuya coherencia y lógica interna no supo captar y claro y por eso pensó que era un libertinaje un caos ¿qué es lo fractal? ¿por qué vos lo usaste para plantear el estudio digamos de la literatura de buscarle un orden a... bueno mi estudio parte un poco de la propia intuición del Lebrero que en esas declaraciones hace esa declaración de que Rama no lo leyó bien porque se encontró con estructuras de tipo fractal los fractales la teoría de las fractales corresponde o es original de Mandelbrot de Benoit Mandelbrot un matemático creo húngaro nacionalizado francés que plantea una estructura o plantea estructuras matemáticas no de tipo euclidiano sino de tipo fractal caracterizadas por una iteración de tipo fractal un concepto bastante complicado complejo que se visualizan en por ejemplo es muy conocido el fractal el fractal de Koch que es esta imagen del cristal de nieve que explica la estructura de los cristales de nieve que se van subdividiendo según un perímetro que es o el perímetro es infinito aunque el área aunque la superficie sea finita entonces da estas imágenes como la del fractal de nieve que parece una flor y que no hay dos iguales que se va por un lado se repite pero por otro lado siempre se repite claro las imágenes son muy sugerentes las imágenes que representan los fractales son muy sugerentes y entiendo que en algunos que la literatura del hebrero no digo que conscientemente trabaje con los fractales pero si que digamos trata de ampliar el concepto de lo que se entiende por real o por realidad tratando de bucear o de explorar los pliegues que componen lo real los distintos pliegues tanto internos al yo como externos al yo que componen lo real y en ese sentido me parece que el hebrero no traza la misma línea divisoria que habitualmente se suele trazar entre lo realista y lo fantástico para él un rato fantástico es perfectamente realista porque alude a la complejidad si queremos fractal de lo real para ilustrar esta cuestión trabajo la novela París donde precisamente en la estación de tren a la que llega el protagonista de París después de un viaje en tren larguísimo precisamente en esa estación aparecen unas baldosas donde se representa la propia estación de tren dentro de esa baldosa y a su vez en esa estación representada en la baldosa hay otra hay otra hay otra baldosa donde se representa otra estación de tren y bueno ese esfuerzo por tratar de bucear en las imágenes fractales que salen al paso de los personajes me parece que puede explicar bastante bien la estructura tan laberíntica ¿no? de muchas novelas del hebrero hay algo que yo siempre digo cuando leo críticas sobre el hebrero es que quizás claro no está dentro del cometido de la crítica en este caso claro es una crítica también académica pero nadie dice lo divertido que es si bueno claro si querés hablamos de eso si en el libro no lo digo pero es una cuestión también de diversión de divertirse con estas estructuras que sí que pueden parecer laberínticas y que tienen que ver con como meterse en el laberinto que es la mente del narrador prácticamente las circunvoluciones cerebrales los recuerdos exacto y aparte como que todo el lugar que está desplegado viene a ser casi la mente del narrador no vamos entrando en cuartos y cuartos que vamos avanzando en una deriva que es casi la mente del narrador o tiene que ver con cuestiones internas donde lo interno y lo externo se fusionan se fusionan claro y vos mencionas también otra palabra muy difícil exfrasis claro que es que viene a ser una figura retórica es una figura muy antigua que viene de la retórica clásica de Horacio etcétera que refiere a toda representación verbal de la representación visual yo lo interpreto en un sentido amplio porque a veces se ha considerado la exfrasis como un género poético menor de aquellas obras poéticas que describen obras artísticas pictóricas o escultóricas etcétera pero yo lo trato de interpretar lo amplio digamos siguiendo a algunos teóricos de la exfrasis como Mitchell o Wagner en fin algunos teóricos que cito en el libro y que no conviene repetir aquí en esta entrevista pero que que sí que este creo que el lebrero parte siempre de una imagen él lo dice una y otra vez que literatura la intensidad en la literatura está en la en comunicar imágenes claro pero a través de la palabra porque literatura es manejar palabras levantar palabras levantar imágenes con la palabra entonces la exfrasis sería eso a través de palabras comunicar imágenes claro tratar de describir imágenes todas las obras que yo analizo en el libro parten de una imagen y esa imagen trata de digamos desarrollarse en múltiples niveles a lo largo del texto tanto en niveles tanto en lo que tiene que ver con el contenido como en la forma en la que están escritos los textos y también tiene que ver pregunta tiene que ver con la visualidad también de la propia prosa del lebrero digamos la propia narración que la narrativa en general es muy visual o sea uno la ve claro de hecho además en uno de los textos que a mí más me fascinan del lebrero es los muertos que es esa novel cortita que aparece en el año 82 ahí digamos se teoriza desde la propia narración desde casi lo visual la propia poética del lebrero en la medida en que lo que precisamente describe el texto es como el narrador deslía el bulto de lo real tirando de imágenes y al mismo tiempo tirando de palabras entonces hay un momento en que se rompe digamos el plano de verosímil y el narrador aparece viendo un bulto del que se van despegando telas no sé si tú recuerdas ese texto sí 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 y esas telas hay que tratar de claro están pintadas como que están están enmadejadas una tras otra hay que tratar de sacarlas y a veces se rompen o a veces entonces a veces hay que usar el olfato para ver qué tela hay que sacar entonces todo un gran bulto una gran cosa aparte amorfa informe que no tiene forma creo que en la praxis el lebrero yo creo que la mejor poética que podía haber escrito la escribe ahí en los muertos bueno y ahí también hay un texto un fragmento que yo no lo recordaba de los muertos que vos los citás y que tiene que ver un poco con lo que decíamos antes de lo interior y lo exterior él ve a un alguien que se suicida un muerto pero después ve a alguien que imagina a otro alguien más cayendo sobre el mismo entonces no puedo mencionar el muerto tengo que mencionar los muertos el real digamos el que cayó y el otro que para mí también es real que yo lo imaginé interiormente entonces se superponen los dos muertos por eso se habla de los muertos y es un poco lo que estábamos diciendo previamente desde que la narrativa la narración la mente el narrador digamos o del protagonista a veces se fusiona con con el espacio con lo exterior Jesús ¿cómo fue que vos te conociste al hebrero? ¿cuál fue algún texto te habrá llamado mucho la atención? bueno vos estás casado con un uruguayo tenés vínculos uruguay hay una cierta afectividad por la literatura uruguaya que va más allá de la literatura lógicamente pero si yo llegué al hebrero yo la primera vez que vine a Uruguay fue en 2003 y conseguí una novela de lebrero que es Nick Carter se divierte mientras el lector es asesino y yo agonizo luego pude ver que es quizá el lebrero menos conocido o Nick Carter representa digamos el lebrero o el tercer lebrero que podemos decir si el primer lebrero es el lebrero de los relatos fantásticos más de tipo cortazariano y el segundo lebrero digamos aunque no es el segundo en el tiempo pero el segundo lebrero es el más autobiográfico el de la novela luminosa etcétera el tercer lebrero es el que el que juega el que se divierte yo creo más que es el que juega un poco con las imágenes la literatura pulp los medios de masa etcétera y me fascinó a mí realmente me fascinó yo mi tesis doctoral cuando en 2003 estaba buscando armando un corpus para mi tesis doctoral y trabajaba sobre la literatura de César Aira y cuando llegué a Nick Carter me pareció que el lebrero podía de alguna manera vincularse o parecerse a Aira en algún caso luego fui leyendo el lebrero y vi que eran muy distintos pero vamos en cuanto leí Nick Carter después leí París y ya empecé aunque no tenía muy claro que iba a trabajar sobre el lebrero empecé a leer al lebrero todo lo que pude porque me pareció un autor formidable y muy poco conocido además bueno ahí si te habrás divertido por lo menos yo leyendo el lebrero mira te digo la sensación que me ha pasado entrevistando y si quieres luego hablamos la parte biográfica me ha pasado entrevistando mucha gente que conocía al lebrero o que son lectores del lebrero o que son alumnos del lebrero y siento aunque yo no lo he llegado a tratar porque en 2003 él estaba vivo pero tenía el teléfono en el bolsillo pero llamé a su casa para tratar de hacer una entrevista y no dejé ningún mensaje en el contestador y había que haberlo dejado había todo un ritual pero te digo que yo siento como siente mucha gente que lo trato te digo desde el punto de vista del lector y es gratitud y la palabra con que yo me referiría a la literatura del lebrero o a la experiencia lectora de la literatura del lebrero es la gratitud me siento agradecido por te pasa con algunos autores si si con algunos uno disfruta más y le parece más cercano también pero hay una cierta sensación de que uno cuando termina de leer cuando ha terminado de leer un libro del lebrero tiene todas esas imágenes en la cabeza y esas imágenes se van aposentando y van de alguna manera enriqueciendo también tu mundo interior yo lo que planteo digo obviamente ahora hay mucha más crítica pero por suerte pero en general la crítica había puesto a la literatura del lebrero en una cuestión compleja onírica surrealista una serie de adjetivos que escondían esta parte que yo digo que es el disfrute y de la acción porque generalmente hay mucha acción una acción uno va así como ocurre en la narrativa de Kafka que también siempre hay acción la gente siempre se está moviendo aunque no necesariamente en un increscendo sino que se está continuamente no hay nada que quede quieto en esa literatura y cómo fue este libro Mario Lebrero para armar tiene una primera parte que no es digamos de tesis académica sino que es biográfica serían la primera los primeros apuntes biográficos que se han escrito sobre el lebrero bueno tengo que decir que como digo también en el prólogo del libro no me considero un biógrafo del lebrero en absoluto ni me puedo arrogar ninguna autoridad lo que sí que he hecho es tratar de ordenar la imagen que quedó del lebrero mucha gente que conoció el lebrero algunos y ordenando también algunos digamos algunos textos en prensa y algunas entrevistas en prensa que bueno que daban también una imagen del autor en principio en principio lo que quería era un breve capítulo biográfico pero me fui fui conociendo gente me fueron hablando del autor y me fui me fui entusiasmando con lebrero y con y bueno y con cómo era con lo que rodea con el universo que rodeaba al lebrero y poco a poco fui escribiendo me fui digamos fui pasando las notas que tenía y me di cuenta de que tenía tenía un capítulo muy amplio y entendí que que ese capítulo pues merecía la pena porque quizá los biógrafos que vengan después del lebrero les pueda resultar útil sin duda sin duda le va a resultar útil porque hay un detalle que y esto obviamente también entro yo en esto pero digo entramos muchos creo yo que hay mucha gente que conoció al lebrero digamos en la última etapa ¿no? después hay otro grupo un poco menor que conoció al lebrero digamos a partir de 68 66 digo que estamos hablando de una etapa anterior pero como para atrás como que había muy poquito prácticamente entonces ni siquiera había un relato ni siquiera había una narración de eso de dónde venía este hombre qué es lo que había hecho uno lo piensa es un uruguayo que vivió bueno pero este uno se sorprende cuando se entera que bueno que el lebrero era de la UJC por ejemplo la Unión de la Juventud Comunista y el caso es que esa información es como la carta robada ¿no? de POU ¿no? está pero claro hay que hilarla digamos ¿no? porque unos te cuentan que el lebrero refirió por ejemplo sus hijos me contaban que el lebrero les había referido que tenía un carné de la UJC otro por ahí también decía que también lo que había era un poco que escarbar y tratar de ordenar sobre todo cronológicamente los datos y bueno igual surge una historia impresionante que vi en la hebreriana también de que de una marcha a Punta del Este para protestar por bueno había pasado el Che Guevara por aquí y había una no sé si había una reunión de de presidente de presidentes en Punta del Este y hubo una marcha donde bueno entre ellos estaba José Mujica también en la marcha y había mucha más mucha más gente y el lebrero va a esa marcha donde comen unos choripanes que están envenenados y bueno y sufren todos diarrea severa y él lo comenta a algunos compañeros y él les dice que habían sido envenenados por los comunistas él pensaba que lo habían traicionado y que lo habían envenenado pero en realidad la historia fue muy distinta pero el mismo hecho digamos de gente caminando que va repostando va tomando agua o refresco y va comiendo y cuando se encuentra hay una parrillada o no sé qué los choripanes y son infiltrados por la ultraderecha para que tomen diarrea entonces después logran llegar en condiciones muy precarias a Punta del Este donde todos o muchos son detenidos por la policía él estuvo fue fichado por la policía en enero del 62 en enero del 62 y bueno y es prueba irrefutable de que bueno de que él participó en esa marcha lo cual no casa para nada con la imagen que uno puede tener del hebrero en tanto una persona poco da muy digamos que se aísla ¿no? y que no participa digamos en actividades en actividades multitudinarias ¿no? y de hecho alguien que fue digamos evolucionando por lo menos cuando yo lo conocí a el extremo digamos que sería lo contrario ¿no? en el cual él decía que recibía gente pero una o dos personas más personas se pierde la intensidad decía no pero se perdió la intensidad de la comunicación lo cual es cierto también ¿no? si van cinco personas se genera un discurso grupal ¿no? en cambio si va una persona sola o dos ahí puede haber una conversación un poco más intensa ¿no? profunda pero más profunda eso parece lógico pero vamos de alguien que en el 62 estaba haciendo esa marcha a alguien que termina conversando con una o dos personas lo cierto es que según me cuentan muchos amigos de él no fue significativamente diferente el hebrero adolescente quizá evolucione pues todo el mundo crece y va cambiando manera de pensar o le nacen nuevas manías etc pero ya de pequeño era un un niño tendente al aislamiento ¿no? y no dado tampoco a intervenir en demasiadas actividades sociales una gran inteligencia muy lúcido alguien que de niño tuvo que estar mucho tiempo solo digamos o sin ir a la escuela algo parecido a un poeta nuestro también un gran poeta Washington Benavides que también estuvo un par de años acostado digamos sin salir entonces leyendo y criándose un poco solo generándose un mundo ahí en la vuelta Jesús Montoya gracias por estar aquí en la Máquina de Pensar en la Máquina de Pensar